Uno de nuestro delantero Milton Caraglio. La primera pregunta para Milton es, el turno es para salvadorpérez de gol.com. Adelante, Salvador. Muchas gracias, David. Es un gusto saludarte. Buenas tardes. Un gusto. Oye, Milton, yo quisiera preguntarte, ¿hoy cómo se encuentra este Atlas? ¿Hoy cómo se encuentra en el interno del grupo y demás de cara a lo que va a ser el clásico tapatío? Pero entendiendo, tú ya jugaste este clásico, entendiendo que para la afición del Atlas y todo el entorno que hay en Guadalajara es el partido más importante del semestre, Milton. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la verdad que más allá de que sea el clásico, es un partido muy importante. El grupo está muy bien, viene creciendo de una manera muy buena. Por ahí lo hacemos a pasos cortos, a veces lo hacemos a pasos un poco más grandes, pero bueno, cada uno, como lo dije hace un tiempo atrás, entendió lo que necesitamos, entendió lo que necesita el equipo, lo que necesitamos en este momento y lo está cumpliendo. Se está entregando al 100% a la institución. Así que, que nada, también ahora que está la gente, se está dando cuenta del trabajo que estamos haciendo, porque hace casi tres meses atrás la realidad no era otra. Hoy tenemos otro panorama y tenemos una semana importantísima para nosotros y una gran oportunidad para seguir sumando y creciendo como equipo. Si me permites una segunda, segundo Milton, por cómo ha venido trabajando este Atlas, por cómo ha venido presentando los números que hoy están en posición de reclasificación en estos momentos, de aspirar a pelear en ese partido por meterse a los cuartos de final, entendiendo las implicaciones que tiene este partido y entendiendo lo que pudiera afectar, quizá que no se diera un resultado positivo. Digo, ¿cómo queda el grupo en ese sentido, Milton, por todo lo que hay, por todo lo que ha emanado y todo lo que rodea en la plaza? La verdad que no me lo puse a pensar. Es fútbol, se puede ganar, se puede perder, pero nunca se puede dar una mala imagen, primero y principal, hacia nosotros mismos. Quedar insatisfecho con algo. Entonces, en nuestra cabeza tenemos que hacer un buen papel, es un partido hermoso para jugarlo, lo jugamos en casa, es una gran oportunidad, como te lo dije recién, tenemos que aprovecharla, tenemos que hacer bien las cosas, sabemos que es un gran equipo al que vamos a enfrentar, pero es un clásico, lo vamos a disfrutar muchísimo, vamos a disfrutar el presente que tenemos y vamos a disfrutar, si Dios quiere, en seguir sumando y estando ahí en posición. Gracias, Salvador. Continuamos con Natalia León. Adelante, Natalia. ¿Qué tal, Milton? Qué gusto saludarte. Natalia León de Fox Sports. Preguntarte, ¿ya has vivido el clásico tapatío y también te ha tocado vivir el clásico joven entre Cruz Azul y América? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos partidos que ya has disputado, en los que ya has percibido el ambiente y, por qué no, cuál te gusta más o qué esencia es tu favorita? Hola, buenas tardes. Primero, nada, son clásicos, en los clásicos no hay diferencia, los clásicos tienen un condimento aparte, no solamente acá, en cualquier parte del mundo, las semanas de los clásicos son hermosas, hay mucha adrenalina, hay mucha expectativa, hay muchas cosas en común y todas esas cosas hacen que le agreguen un plus a este partido, así que, que nada, lo vamos a tomar como lo que es un clásico, pero también tenemos que tener en cuenta nosotros que tenemos que estar mirando también de reojo el tema de la porcentual, estamos ahí arriba y no queremos bajar y tenemos que aprovechar este partido al máximo. ¿Cómo percibes el regreso de Julio Furch? Entiendo que lo conoces bien y como competencia, pues también, ¿qué tanto aporta a ti, no? De que, pues, por ahí esté presente, que quiera él también entrar, ya sea de cambio. Es espectacular, la verdad que muy contento, primero por su vuelta, por salir de su desafortunada lesión, y nada, él está empujando, está ayudando, en lo que cada uno, en cada uno lo que nos toca adentro del equipo, hacemos lo que nos toca, siempre apoyamos, siempre positivo, ninguno se cree la película de nada, hay muchísima humildad, es un gran grupo, hay buenos chicos también que van empujando desde abajo, entonces, todo eso se está convirtiendo en una gran unión y nada, obviamente los jugadores más grandes que tenemos más partidos, como Julio, Aldo, Nacho, Martín, inclusive yo, tratamos de aportar ese granito de arena para seguir por este camino y que todo esto termine en un mejor panorama que como empezamos. Gracias, Natalia, continuamos con Ariel y Guizamón de TV Azteca. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarte, Milton. Preguntarte, ¿qué tanto observan de reojo el presente de su próximo rival, en este caso Chivas, y tomando en cuenta la magnitud del partido que se van a jugar el sábado, toda vez de que Chivas va a jugar hoy, se enfrenta a Monterrey, de que si logra un buen resultado va a llegar entusiasmado para el clásico tapatío, puede cambiar la perspectiva para ellos, y el Atlas, por contraparte, que aunque está haciendo una buena campaña, lleva cinco partidos sin lograr la victoria. ¿Qué tanto observan el presente de Chivas de cara al próximo partido? En nada, yo me fijo solamente como cuerpo de técnico y compañeros en el presente del equipo. La realidad es esta, para que me ibas a fijar en otro equipo, donde tengo que mejorar las cosas es acá. Entonces, cada uno está concentrado en Atlas, en cómo sacar esto adelante. Obviamente es un clásico, es un partido hermoso, pero nosotros pensamos en Atlas. No tenemos ningún propósito para andar pensando, no porque es Chivas, sino en cualquier otro equipo, que quede eso claro. Cada uno tiene claro que nosotros tenemos que mejorar de adentro para afuera. No podemos arrancar de afuera para adentro. Entonces, en ese sentido, el grupo está con los pies sobre la tierra y tiene las cosas muy bien claras. Y si me lo permite, rápidamente una segunda. El Atlas ha hecho muy buenos partidos. De hecho, el partido contra Mazatlán fue un buen encuentro para ustedes, pero sigue adoleciendo o sigue careciendo de gol. ¿Qué han podido platicar en estos días para ver si de una vez por todas puede confirmarse de que hay una mejoría en ese sentido? Nada, son partidos. Hay que jugarlos. Mazatlán se defendió bien. No supimos encontrar los espacios. Obviamente en eso estamos trabajando. Pero nada, estamos tranquilos. Por ahí, la forma que vos me lo estás preguntando parece algo muy trágico. Pero no, el equipo está muy bien. Como lo dije recién, si miramos de tres meses para atrás, al presente que tenemos ahora, es un crecimiento enorme. Falta muchísimo. Este equipo no tiene techo, no tiene límites y nada. Lo importante de todo es que no nos comemos la película de nada. Sabemos que no podemos regalar nada, que tenemos que trabajar día a día y esforzarnos en cada partido. Gracias, Ariel. Adelante, Orlando Castelán. Gracias, David. Buenas tardes, Milton. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los compañeros. Orlando Castelán, el servicio informativo en deportes. Si bien, para el Atlas, el partido del sábado, independientemente de que es Chivas, es el partido más importante para ustedes por lo que se juega en todo. El que si les entra presión un poco por saber el resultado anterior que San Luis juega con Cruz Azul, les mete presión en esa parte para sacar los tres puntos. y el obtener esa victoria, ya podían ustedes casi amarrar esa clasificación a la lidilla, sabiendo ya el resultado de San Luis. ¿Cómo manejar esa presión sobre ese encuentro anterior y ustedes el rival en turno que tienen para no presionarse y poder sacar un buen triunfo el próximo sábado? Gracias. Nada, la verdad que es una pregunta difícil. Por más que yo te diga que no, no vamos a mirar, no vamos a saber, inconscientemente sabés, te dicen, escuchás cómo es el resultado porque es un rival directo que estamos ahí en la pelea, pero bueno, tenemos que saber que este partido nosotros no podemos depender de un resultado ajeno. Nosotros tenemos que empezar a depender de nuestro resultado, como lo venimos haciendo. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra, saber que es un partido muy difícil porque Chivas es un gran equipo que también necesita ganar, pero nosotros estamos preparados para tomar este reto, como lo venimos haciendo. Es una oportunidad muy grande y nada, al respecto de la pregunta, hay que tener los pies sobre la tierra y no convertirnos en prisioneros de un resultado. Gracias, Leonardo. Adelante, Juan Manuel Figueroa. Gracias, David. Buenas tardes, Milton. Buenas tardes. Oye, Milton, te ha tocado hacer infinidad de goles en México, ¿no? Con Cholos, con Atlas, con Cruz Azul, en Clásico Joven, Clásico Tapatío. Recuerdo uno que hiciste un doblete con Atlas en un Clásico Tapatío. Por ahí, ¿qué es para ti anotar con Atlas a Chivas en un Clásico Tapatío? Y si por ahí, por lo que significa, por lo que te ha tocado ver esa rivalidad, será uno de los rivales más especiales a los que te gusta anotarle a ti aquí con la carrera del Atlas o aquí en México. Gracias. No, nada. La verdad que gracias a Dios me tocó convertirle varios goles, inclusive en Clásicos, y me tocó momentos hermosos. La verdad que es un Clásico de mucha pasión, y más, en su momento que iba muchísima gente al estadio, se vive con mucha intensidad. Entonces, es algo hermoso. Ojalá me toque convertir. Siempre yo vine de un principio acá a ayudar al equipo, aportar al máximo en lo que más pueda. Y nada, por eso vamos. En ese camino vamos. Si me toca convertir, bienvenido sea, y si no, siempre tirando para adelante. Pero obviamente convertir en un Clásico es hermoso. Es una sensación muy linda y esperemos que se pueda cumplir. Pero si tiene el sabor más especial marcarle a Chivas, por lo que te ha tocado vivir con Atlas, lo que es salir a la calle y que la gente te diga, oye, Milton, con Chivas no se pierde. No, es especial. O sea, los Clásicos se ganan. Es así. Uno trabaja para que eso suceda. Después, si te toca marcar, obviamente, es un condimento espectacular, porque es un clásico. Tiene, como decíamos, el condimento ese extra que se le agrega. Así que, nada, ojalá me toque de nuevo marcarles, porque estando la gente también va a ser algo muy lindo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Pasamos con tu DN. María Fernanda Alonso, adelante. Gracias, Milton. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte, el siguiente jueves se cumplen 70 años del único título de Atlas. Para pasar esto de algo que muchos pudieran ver como negativo, a lo positivo, ¿cerrarían ustedes con broche de oro quizá este aniversario ganándole de manera contundente a las Chivas? ¿Lo han pensado ustedes de esta manera? No, creo que lo importante, obviamente, es ganar el clásico, pero también salir de la zona definitivamente que hoy nos compromete. La última posición de la porcentual, de estar adentro de la liguilla, de poder estar fijo. Así que, nada, nosotros estamos trabajando para eso. Y, nada, si se puede lograr todo eso, sería algo estupendo que todos vamos a disfrutar y puede ser que, en ese sentido, el tema del aniversario tenga otro sabor. Pero, bueno, nosotros trabajamos para que todo eso sea posible. Gracias, María Fernanda. Adelante, Javier Robles. Muchas gracias, Milton. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo que le preguntaba ahorita a Diego, te lo voy a preguntar a ti también y esa parte del clásico. En tu opinión, como figura de fútbol, como persona del fútbol, ¿qué opinión te merece lo que sucede actualmente en el fútbol de Europa con la creación de la Superliga y la oportunidad para algunos, para otros no? ¿Qué opinión te merece a ti eso? No, es un tema muy complicado. La verdad que hay muchos intereses por medio. No estoy tanto al tanto de eso. Pero, bueno, espero que se resuelva de la mejor manera porque al final yo escuchaba por ahí los que tienen más dinero se hacen más ricos y los que tienen menos dinero se hacen cada vez más pobres. Entonces, en ese sentido, espero que no sea tan así y que sea un poco más equilibrado para todos y se resuelva de la mejor manera para que no haya ningún conflicto de por medio. Gracias, Javier. Pasamos a pregunta desde el Facebook oficial de Atlas. Adelante. José Filandro García Luna. Milton, con base a tu experiencia en Clásicos Tapatíos, ¿cómo le haces saber a tus compañeros la importancia de este partido? No, no hace falta. La verdad que no hace falta. Cada uno sabe. Son canteranos. Hay muchos canteranos, hay muchos chicos que crecieron en el club. Y el resto lo siente, lo siente. Siente el trabajo, siente el calor de la gente, la pasión, lo que queremos como equipo, lo que queremos como institución, lo que quiere el cuerpo técnico. Entonces, se está viviendo una semana muy linda. Se está disfrutando mucho también la semana porque por ahí hay veces que te ganan los nervios, pero el equipo está muy bien, está trabajando de buena manera, tratando de mejorar y tratando de disfrutar que estas semanas es una oportunidad muy linda que tenemos que aprovechar. Concluimos la participación de nuestro delantero Milton Caraglio. Gracias, Milton, por acompañarnos en este Día de Medios. Gracias, Milton, por acompañarnos en este Día de Medios.